La presencia judía en Valverde de la Vera se remonta a la segunda mitad del siglo XV. Durante este tiempo, más concretamente en 1474, lo componían 66 familias de esta etnia que aportaban a la hacienda real del rey Enrique IV más de 3.000 maravedíes. Este reparto fue hecho por Rabí Jacob Abén Núñez, físico del rey. Dicha contribución era superior a la llevada a cabo por los judíos de Talavera de la Reina, 2.500 maravedíes, o los de Oropesa, 1.600 maravedíes. Tras la expulsión de los judíos por los reyes católicos, la gran mayoría fue llevada a Portugal por Francisco Hernández Floriano. Pocos fueron los judíos que permanecieron en la villa ya como conversos. En 1524 se produjo el asesinato de Enrique Núñez, neoconverso y espía del rey de Portugal, Juan III. Era el encargado de delatar a los judíos y por ello fue asesinado por dos hombres de Valverde. Este barrio mantiene la arquitectura popular de la comarca y sus calles son estrechas y muy sinuosas para protegerse del frío en el invierno y refrescarse en el verano, ayudados por las regueras que discurren con agua cristalina de la sierra en su parte central. ¡Suscríbete al canal!